mis amigos del mundo de la magia y sus rituales aquí elaborando cabeza de tormento porque estoy atormentando a este hombre ya le puse las fotos en el hocico porque me tiene que llamar, me tiene que buscar me tiene que hablar tiene que andar desesperado por mi estamos echándole el polvo blanco de desesperación porque este hombre lo voy a atormentar día y noche día y noche se atormentará por mi me tendrá que llamar ya ve, ya esta lengua la estoy atormentando porque me tiene que hablar a mi y a ninguna otra mujer, este es un ritual de cabeza de tormento para mis clientas que me pagaron la cabeza de tormento esto es atormentar no dejar tranquilo ni de noche ni de día vamos a atormentarla con velas que están preparadas las velas este es un proceso de velas que ya tengo con los tornillos preparados porque lo que hago es empezar a velar y atormentar eso es lo que nos toca con este trabajo son estos son videos cortos porque ya la preparación la tengo hecha y no puedo no no subo todo porque son de días entonces lo que necesito es atormentarlo que no tenga paz ni tranquilidad a ver que se me hizo la mechita pues la mechita se me pierde como le meto el clavo ahí entonces las atormentamos este este trabajo es de puro tormento cabezas de tormento aquí atormentamos los ojos los oídos pero siempre con las cabezas de tormento prendidas esta cabeza huele ya super mal se acelera mucho el proceso tiene que estar así el ritual tiene que estar así con cabezas de tormento entonces que es lo que vamos a hacer poner así para ir quemando su lengua para que tenga la necesidad de llamarme que busque como marcarme esta la lengua si vamos a hacer para una persona que está hablando mucho chisme entonces vamos a quemar la lengua este ya va decretado con lucifer el decreto de desespero que ese hombre le toca venir desesperado y humillado pidiéndome perdón por eso lo atormento con tornillos en la cabeza los ojos y en los oídos para que no pueda hablar ni dormir ni comer ni andar tranquilo en la calle si no es que está pensando en mi clienta tiene que venir humillado a mis pies desesperado pidiéndome perdón y arrepentido de todo lo que me ha hecho lo torturamos con la sal negra para que le dé muchos dolores de cabeza que se atormente que que en su mente solamente esté el nombre de mi clienta que no tenga ojos para ninguna mujer que ande así como los caballos cuando les ponen las cosas en los ojos para que no vea a ningún lado entonces este ritual va a estar hasta que las velas se enciendan cuando todo se ha derretido entonces es hora de tirarlo al cementerio para que en el cementerio se nos termine de dar el proceso de de atormentarlo con el decreto que le hemos puesto también con el sello de la santísima muerte así que este video les dejo que son cabezas de tormento con cabeza de cerno y cabezas de cera así que pasen muy buena noche y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!